La época de los Rodríguez de Calamaro La época de los Rodríguez de Calamaro Y más que ofenderse te lo va a agradecer No tengas miedo que se ofenda O que no le guste Porque ¿sabes dónde nos ofendemos? Hombres y mujeres cuando no nos lo dicen Cuando nos vienen de prepo Como estos casos de La quise por tener lo que hizo, me sacó corriendo A ver, se dice, la comunicación ¿No, Aldo? Es la base de todo ¿A vos te ofende que no te lo digan o que te lo digan? Y claro, no te lo digan Obviamente porque siento como una falta de confianza Claro, porque de repente me dan un dedo en el culo No, pará, a ver No sé, a ver Cerrémoslo Sí, claro, qué sé yo Papi me gustaría chuparte el... A ver cómo es chuparte la cola A ver qué... Por ahí te gustó, ¿no? Y por ahí después atrás El dedo también No lo sabés o no, Aldo Pero eso es una cuestión Vamos preguntando Desde el deseo Desde la pasión Desde la ternura Desde el amor E insistiendo, tranquilito Y tranqui Y nada se obliga Nadie tiene la obligación de hacer nada que no quiera tampoco Ni hombre ni mujer En el sexo vale todo Siempre y cuando sea consensuadamente todo, ¿no? Donde las dos partes estén de acuerdo Y estén dentro de la pasión, la sensualidad y el clímax No en seco Exactamente Hashtag de hoy La noche de hoy en resumen es No en seco Nunca en seco Nada en seco Ni siquiera la no comunicación Digamos, nada en seco Todo en húmedo Todo en clima Todo en pasión Sobre todo pasión Vos podés amar y todo Pero si no tenés pasión Y no hay pasión en la pareja No se va a lograr absolutamente nada Así sea el sexo anal La penetración El sexo oral Todo es una cuestión de gustarse como si fuéramos animales Y realmente desearnos Si eso no pasa Porque hay una falta de deseo real entre la pareja Donde no hay Hay una pérdida también puede haber A veces se tienen hijos Sube el estrés El trabajo El cansancio A ver, hay un montón de factores Que hacen que se pueda bajar un poco la líbido Y bajar el deseo Pero podemos remontarla ¿Cómo? Volviendo al principio Al principio de la relación ¿Acordaste de esos momentos de lucro y pasión? No sé, agarrar a la calle Agarrarlo en la calle Agarrar un sexo oral en el auto ¿Por qué no? Agarrar un sexo oral Pues vuelve a las viejas épocas ¿No? A la vieja escuela A la vieja escuela Seguimos con los tips También tener que hablar por ahí A lo mejor, pienso, ¿no? Con tu pareja Sobre cosas que no te satisfacen En la cama Es un escenario incómodo Pero, ¿vos qué preferís? ¿Hablar sobre cualquier otra cosa? ¿O realmente, este Para que te dé como vergüenza? Porque es muy importante Que se trate esta clase de discrepancia sexual Ante lo que se pueda competir en algo Después es intolerable ¿No? Como este chico que la metió Se conchó Que le tiraron en fondo Esto se habla acá Se habla Por ejemplo A mí me encantaría hacer otra cola Y yo te miro y te miro La verdad, hoy no te lo recomiendo Desde la sensualidad Mujeres Se avisa Se avisa No sean hijas de pauta Se avisa Hombres también, ¿no? En el caso de los gays Se avisa Claro Con delicadeza Con delicadeza Y siempre dentro, claro Del mismo tono No, tengo una famosa Que no sabes qué No, ché, escuchame, no sabes qué No, negro, ¿sabes? Me acabo con un pollo con papa Re pesado, ¿viste? Era el rati sexo No, 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 no Así no, claro, no No, porque nunca más Ni tampoco No, este Uh, mi amor Tengo ganas de chuparte De los huevos No, negro Agotá, vos sabés que me cagé Y me limpié para adelante No, claro No Desde ese lugar Nada Por Dios les pido Se cayó Aldo al piso Por favor No hay las bolitas De papel higiénico Me estoy por descompensar Padre que te voy a seguir con los tips Ay, me va a dar algo Subime los tips Ay, me va a calmar Continúe vos a bingo Ya cantaron línea Ala Ya fue todo Aldo No llegamos a la mitad de la semana Lo que va a ser esto el viernes Llegaríamos vivos Aldo Yo no Yo ya no sé Bueno, como te iba diciendo A ver Para que no se convierta en algo intolerable Posta Las cosas se dicen sensualmente No, boludo Date vuelta que me haces reír Se dicen sensualmente Como te decía No, así Lo de los camioneros Está bueno La onda camionera Está bueno cuando estás teniendo sexo Sí, chupame todo Sí, me importa Pero cuando estás en el clima No afuera No, no sabés Resulta que, viste Me ten con tu culo transpirado No, en eso no Hay que ser un bien pista No es a la VIX Claro Y después si no querés Que le huelen los bajos Che, vamos a darnos una duchita Pero de forma caliente De forma caliente Bien Amorosa Compasión No, negra Andá, luchate Que andás a dónde venís No, claro Malísimo Y hablo todo un poco Ponele que no te gusta depilarte Eso de los hombres de antes Pero recortate un toque del pastel ¿Eh? Tampoco te dejé ahí las rastras Muy buena la del chicle Muy buena la del chicle Te cantó esa Si lo hubieses oído antes Te la vas pegando en el paladar Arriba Porque antes no era frecuente Encontrar depilados No No Para nada Antes se usaba la tundra full Exacto Claro De pedo que le daban forma Si le daban Se perdía Andá encontrada la cachún Había que ser mío Un explorador Ay, me estoy por vomitar la media ni una Pará La media huejón Matada el pecho Matada en el pecho Desde allá Bueno, pará Volviendo rápido Entonces A ver Te da vergüenza Hablar con tu hombre Con tu mujer De lo que te guste Y lo que no En la cama A ver Yo te aconsejo Que uses el lenguaje corporal ¿Eh? Si no lo podés decir con la boca Decilo con el cuerpo No se señala Dedo adentro de un agujero No Claro Decilo con el cuerpo Que yo ¿Querés que te rompan el tuje? Pon el tuje en la chocla Pa ¿Entendés? ¿Querés que te prefiere de sexo oral Y no te lo está haciendo? Pon el en la cachurra en la boca Claro ¿Querés que te viesen los testículos? Anda despacito Corre Sácale el pelo de la boca Y métele los testículos Como lengua En su boca Dalo a entender Lo que no puedas decirlo Porque te sentís cohibido Cohibida con la palabra Usa el lenguaje corporal No, de verdad Lo digo Esto es fresco No seas brujo De repente Me pone el culo No me hagas hacer Como decimos Un culo en la cara No No Se avisa Lo que no se avisa Probablemente Se avisa con el cuerpo Pero siempre desde la sensualidad Desde lo caliente Desde la pasión Por favor Este Que se yo Si algo no te gusta No le digas Oye, odio Que hagas eso Ya te corta todo No, si No, no Corta todo No, la verdad Aparte odio Apaga la luz No, apaga la luz ¿Taxi? Claro Claro Digo No digas Nunca utilices la palabra odio Mejor move la mano Con delicadeza Hace un lugar Donde más te dé placer Ponle que te te toco En una parte que no te gusta Y vos delicadamente Se la moves Es como todo Es una señal Mira De repente ponele O sea Te estás metiendo En el tuje No te va Le agarras el dedito Se lo corres A la otra Pero los huevitos Y sigues los huevitos Claro Se entiende Que no va a volver al ano Se va a caer de los huevos Y también Si te aprietas mucho Se lo vas aflojando Y la próxima tropada No, ni una menos Si hiciste Si hiciste Edita Ponchi No, Aldo No Utrapa Que se eduque No Ay la puta madre A la inversa A la inversa también Cuando él o ella Estás haciendo algo Que justamente te da placer O te gusta También hacésselo saber No seas un muerto Una muerta También nos gusta saber Que estamos haciendo Las cosas bien O no, Aldo Claro Una caricia al ego No, decirle Si, ahí va Si, justo ahí Vas a la izquierda Dale, si Me entiendes con onda Está bueno Porque aparte También le estás enseñando A conocerte A conocer los cuerpos Y porque no También estás disfrutando Y vas a lograr Formar Uno en la pareja En el sexo Va formándose uno con el otro Como decíamos justamente Ayer esto de darse De conocerse con más tiempo También vas a dar sexualmente Te vas amoldando Vas moviendo Y quien te dice A lo mejor vas teniendo Cada vez mejor sexo Durante el tiempo Vete menos Es que te están pasándolo al revés Empieza muy bien Y va cayendo Cuando tiene que ser al revés ¿Por qué? Porque acá está el error ¿No? Están comunicándose Ni verbalmente Ni corporalmente Y ese es el error Si vos te comunicas Verbalmente O no te da vergüenza Ponele O corporalmente Como te estoy diciendo Gestualmente Moviéndote vos Indicales con tu cuerpo Lo que no podés hablar Que hable tu cuerpo ¿No? Esa sería Pero igual cuando te dicen Uy, que genio Como sabías que me gusta eso Bueno, andá cagado Son más putas grandes Oh no, esto es la primera vez Anda a la puta que te pade Ah joder Nada más bajativo que mentir Hay que ser honestos en el sexo Y aparte Estamos disfrutando nosotros Me parece que aparte Este, a ver Nunca, nunca hay que quedarse callados Tampoco cuando algo No nos está gustando Como decíamos Estamos incómodos Pero, y sobre todo Si te duele Pero muchas mujeres O hombres también Guardamos por ahí El silencio Durante el noviazgo Y ahí está mal Este, no hay que callarse Es cuando más hay que hablar Es cuando, al reclaro Cuando más hay que hablar Es cuando recién te conoces Porque después no tiene retorno Porque si vos Recién te conoces Se quejaban muchos Ah, al principio me vendió una Haciendo cenar Y resulta que después no No, no es que te vendió No se quejó Se cayó Le pareció que después Iba a ir a mejor En su mente Iba a calmarse Y vos te potenciaste En la lucuria Y en la locura Y ella o el no Entonces las cosas Para que funcionen realmente Y para que sea ideal Y para que el sexo cada vez Sea mejor En vez de peor Y no se vaya a la pareja A la mierda Las cosas se hablan Desde, siempre Desde el lugar sexual Y caliente y todo Y desde los movimientos Obviamente Los comportamientos gestuales Con el cuerpo Es importante saber Que también Algunos hombres Todavía sienten Que por ejemplo Le he dicho De ser hombres también Que tienen que ser Algunos tigres en la cama O algunas mujeres Por el simple hecho De estar buenas O ser sexys Y porque Ah, esta debe ser Un tigres Tiene que ser una tigresa No, nadie está obligado Al contrario Tampoco aumentas una tigresa Y un tigresa Es una pasión Como me pasa a Beto Que tiene que Tiene que estar pagando puta Y encima tiene que estar Eso es un caso aparte Este, pero digo yo A ver Este Para el hombre No se si está de acuerdo Hay una gran presión También hacer que la pareja Lleguen al orgasmo ¿No? En tu caso ¿Te sentís como una presión? ¿No? Hay muchos hombres Que sienten como una presión De tener Ah, pero sabemos Que está como impuesto Ahí está Hay un problema Desde los ancestros Y es como la obligación Hay que relajarse Hay que relajarse Eso sucede o no sucede Y si vos te relajas Miren, incluso Es más Yo te cuento Yo te digo relaciones Con hombres Que comparezcan Con hombres Si han tenido hijos O no Y Diría Por ahí Llegado A tener un orgasmo Y después Me venía Mutorgásmica O sea No es una cuestión Y yo para mí No era Mutorgásmica Este Fue una cuestión De que se fue Se dio Se dio el tiempo La paciencia La piel El proceso sexual Con el sexo Que fuimos teniendo ¿No? Y en eso Como te digo yo Que yo también Fui indicando con mi cuerpo Lo que me gustaba Y esa persona también Y no hubo que hablar Y en el momento Y en el momento Exactamente Totalmente No todos los días Tampoco queremos los mismos Yo Por ahí Una noche Tengo ganas Que me den más Por sexual Y por otra noche Tengo más ganas De que me precibo Más hacer el amor Es sexual Que se yo Te pinta esto Te pinta lo otro No hay una obligación No hay un contexto No hay una cosa Que tiene que ser así ¿No? Digamos Es algo que tiene que congeniar O no Y si no hay pasión Y no hay cosa Probaste Este Con los gestos Y probaste con el cuerpo Y probaste con el diálogo Entonces esa relación No va Si la cosa es no No va No insistas O no ¿Qué opinas? O que pegue cartelitos en la heladera Posnet Posnet en el cuerpo Braille A veces A veces lamentablemente Las parejas Las parejas Que están mucho tiempo Juntos Este Y se conocen tanto Que por ahí los encuentros Pierden emoción Entonces Este Hay que buscar un nuevo pasatiempo ¿No? Este Hay que buscar cambiar Volver siempre A las cosas nuevas Pero no con nuevas personas Con esto Con tu pareja ¿No? Ir cambiando Porque a veces la pasión se enfría Hasta convertirse En solo una muestra de afecto ¿No? Y la idea acá es Que eso no pase Y los besos Tienen que ser lentos Las miradas Tienen que ser fogosas Las visitas Tienen que ser espontáneas ¿Eh? Eso no tiene que quedar En el pasado No perdamos la cosa espontánea Me parece que por ese lado va Si pierde la espontánea Ahí se pierde todo ¿No? ¿Qué opinas? Si no todo Bueno Pero se empieza a perder Al final se está perdiendo todo No vas a llegar a No A una buena puntuación De tu noche Y bueno Esa no es la idea Este Pero como digo yo Estás de acuerdo conmigo Los besos lentos Muchos besos La gente dejó de besarse El beso Ya lo hablábamos La gente dejó de conquistarse Bueno pero ahora estamos Con el beso Y con la cosa De la cosa fogosa Y la mirada penetrante Dejó de mirarse ¿Qué es eso de cerrar los ojos? Que este Porque yo Hay mucha gente que piensa Que está pensando en otra persona Empieza las paranoias Claro Ni a nada que ver No me cierro los ojos Aparte me gusta verte disfrutar Y gozar Y nada de mudito Ni mudita Porque tampoco queremos Yo no quiero como mujer El hombre mudito Yo también quiero saber Que está gozando El O sea También me gusta Tampoco me enfocamos una loca Me acordó que hay un coso Que está gritando La gritona en el cuarto No, no, claro Hombres y mujeres No Hay un término medio Pero está bueno también Que nos gusta En el hombre Esa cosa ruda De escuchar lo que está gozando Aparte también Nos potencia un orgasmo A nosotras eso Y el vice barça A la mujer la mudita Tampoco le gusta La mudita es algo Que tenga hijos Tenga solo rápido O en bárbaro Vale por momentos Y da un poco de morbo Pero la mudita eterna no Y la muerta tampoco Son pequeñas piezas Que se van juntando De diferentes maneras Según el día Hace un poquito de todo Exactamente Este Hay que decidirse a jugar Creo que uno pierde Esa cosa del juego Pero lo más importante Para tener una mejor vida sexual Y siempre tener Reservado tiempo Para la intimidad Y aceptar también El cuerpo tal y como lo tenemos Y no sentirnos inseguras O inseguras Hay mucha gente Con inseguridad En su cuerpo Que eso también Son factores Pero si de entrar En la relación A la persona le gusta Perdón A cuatro patas Todas las minas son iguales No jodas No hay panza No hay gordura No hay nada A cuatro patas son minones ¿Estamos de acuerdo? No Si esta media rellena Estás incómoda Ponete cuatro patas Que es una de las posturas De la firma Larguemos al misionero Un clásico Claro El misionero es horrible Y usted más sale En serilla Ponete cosas Ponete un corset Entonces ponle onda Bajan las luces tenues Ojo con las luces Ni muy blanca De tipo marxivada O compañero de 15 Ni tampoco me las apagues todas Porque viste Que se vas a recibirla en la oreja El pañuelo rojo Arriba la lámpara No la oscuridad total En tu opinión ¿Qué decís? Y hay momentos Que sí Hay momentos Que está bueno La oscuridad total Porque vas descubriendo Con otro sentido Está bien Sí, claro Despertás otros sentidos Pero no todo el tiempo Pero lo podemos implementar Como un juego Un día lucecita Un día luz de pizzería Luz de pizzería Estamos en bante Luz de pizzería Qué horror A ver A veces venís de un día agotador Cansado Entonces uno necesita Un tiempo de transición Antes De tener sexo Entonces Si vos Yo sé que viene cansado O ella que viene cansado Entonces Esperá Porque como decía Este hombre que llamó Ella estaba al pedo Y yo venía a casa No, pará Si la persona que más trabaja O los dos mampos Hay una transición Antes del sexo De descanso De descenso De ir a ducharte De relajarte Y ahí después Entonces tiene que ser Llega y Eh, ya quiero No, pará Pará La persona necesita bajar Uno tiene que bajar De la tensión ¿No? Así sea Bueno, obviamente De laburo Es un proceso de transición Es que bajás Hay gozar Y cuando gozar Y vas a tener sexo Con tu pareja O la persona que vas a tener Al lado tuyo Tiene que ser un momento Donde ya no se habla Ni del trabajo Ni de la familia Ni de los hijos Ni de quilombo Ni de nada Porque eso también retrae A la hora de si querés sexo ¿Quién te va a entregar el tuje Mientras estás hablando? Porque sabés que el pibe seguro Sabés que reprobó O sea, a ver Claro No, no, no La mente en blanco Concentrada En disfrutar con tu pareja Con hijos O sin hijos O lo que sea que tengan en común Una cosa es la pareja Otra cosa es La familia Y otra cosa es Quilombo Puerta para afuera Porque sí Porque sí Porque sí Porque en esta vida Que no se hagan Un día Pero sin ti Bueno, como te decía No tienen que ser expertos tampoco Tampoco hay que aprender A ser camasotra entero Porque la verdad Que tampoco Tienen que ser 150.000 futuras ¿Vuelvan a hacer gimnasia rítmica? Hay algunas que son muy retorcidas Claro, muy retorcidas No te da la flexibilidad Aguanta un poco No te dan tranca O hacemos la pose O cogemos Una vez Elegí O estamos media hora Desperdiciando en el tele Buscando la pose O estamos media hora poniéndotela Somos acá A ver, hay muchos también Caminosas Si alargamos masculinos Lo que pasa es que Hay que prestar atención A las reacciones del hombre Y también Abstenerse De hacer movimientos Que causen dolor Salvo que al hombre le guste Y sea medio masoquista De repente Si yo te estoy tocando los testículos Y te estoy apretando un poquito El tipo te va gustando El tipo te va a decir Si, está bueno Un poquito más suave Lo que afloja Porque le va a arrancar los huevos Digo que No llegas a apretar Si, dale Más, más Más bueno Le está gustando el aprete Y eso le está dando placer Acordate también Que hablando del dedo en el tujes Este Dentro de lo que es la próstata Que está ahí La uretra Donde da placer En muchos hombres Es apenas Un poquito la yemita adentro Hay un punto G Ahí muy importante Lo del punto G En el culo son ustedes No me mire raro a mí No somos nosotras Me mire raro A todo esto Me estoy atajando Una falla de Matrix ahí Hay algo fundamental Y que te lo dije antes Y te lo reitero El sexo no es que mejore con la edad Mejora con el uso Y con la persona Con las que estás Y con esas ganas Como te dije De mostrarle Y contarle Con el cuerpo Y con las cosas Y ir buscando Ir buscando Y cambiando posturas Buscando mejorar Con tu pareja No hace falta agregar Personas ajenas A veces Hay gente que Vamos a agregar un trío Para mejorar una relación Que la terminan arruinando No pasa por ahí Pasa por potenciar Lo que tenés Si realmente te gusta Te calienta lo que tenés Realmente Ahora si Vos estás con alguien Y ya tenés tu cabeza Cheguime Metí un juguete Y realmente No te está gustando Lo que tenés ahí Está bueno implementar Juguetes sexuales Sobre todo Para mujeres Que les cuesta Llegar el orgasmo Que son más secas O que tienen la menopausa Está bueno Está buenísimo Pero dentro de la pareja Y también llegó un momento Que el juguete se corre Y bueno Y entra obviamente el cuerpo Ni todo juguete Ni todo digamos Ni tampoco todo dedo Ni todo esto Ni todo lo otro Hay que como compaginar Claro hay que ser Como un DJ del sexo Es un DJ de sexo ¿Cómo les cuesta hablar A los hombres y a las mujeres Con las parejas de sexo Me quedo con esto Me quedo con esto Quiero resumir Y me quedo con todo lo que estuvimos hablando recién Todo lo que no puedas decirlo con la boca Porque te da vergüenza Dicelo con el cuerpo Vos te has hecho esto De moverte Un sueño de represiones Justamente en ese tema Ese tema muy reprimido Todo lo que estamos hablando acá Todas las noches Históricamente Está reprimido Todo lo que hablamos acá No se habla De esto no se habla Por eso también Solo hacemos éxito Saldo Si no voy Acordate Para ir redondeando Vamos Y cerrando los tips ¿Querés lograr lo que sea que quieras lograr? No importa lo que sea Sexo anal Cinturonga Esto El dedo en el tuje La lengüetazo Que se yo Un buen sexo oral Que no Que Como es que te avisen A ver Todo está en Volvemos al principio En que no haya Falta de comunicación Nadie tiene la bola de cristal Ni los huevos de cristal Ni la concha de cristal Por decirlo así Nadie es adivino No tiene por qué La otra persona No tiene obligación Y responsabilidad De adivinar Ah Vos te tirás Y que te tengo que conocer Digo no En cuanto a hombres o mujeres Es el mismo nivel Digo nadie conoce Porque nadie tiene por qué conocerte Todo es un conocimiento constante O no Aldo Incluso Aunque ya siempre Años de pareja Se siguen conociendo Y se pueden descubrir Son las erógenas nuevas Incluso en el cuerpo de la pareja Quizás ni la misma mujer lo sabía Que tampoco lo sabía Y de repente Loco Hace dos años Estamos jugando Tres años Mirando estoy teniendo un orgasmo Me tocaste acá Y de verdad ¿Por qué? Porque está la pasión Donde se pierde la pasión Se pierde todo Si vos no tenés pasión Y la pareja no tiene pasión Ni siquiera entiendes ningún tipo La relación No funciona Ahora sí Muchas gracias